Somos millonarios al tener a la familia completita Y en mi país tengo prometida una casita bonita Ahí está el pedo Ahí está el pinche pedo Pero bueno, oigan Pues ahora sí, damas y caballeros Que ya no sabemos a quién chingados creerle Cuando te dan el pronóstico de lluvia ¿Dónde está la pinche lluvia? ¿Dónde está la pinche lluvia esa que dijo Abimael que iba a caer? Reparamos a seguir viniendo Y cántale con Pacori ¿Quién dijo viejo? ¿Quién dijo? Que si eres pobre, pobre te quedas Que los de abajo no se superan Aquí lo que me sobra son ganas Y la vamos a pegar ¿Quién dijo? Que de los barrios nunca se salen Y que el talento no está en la sangre Eso ya lo estamos demostrando Y aguas que vamos por más Y si ahorita andamos batallando Eso tiene que acabarse Aunque todavía nos miren morro Nuestros sueños son muy grandes Somos millonarios al tener a la familia completita Y ya mis padres Y ya mis padres ¡Gracias!